Hola, ¿cómo están este día? Miren, hoy les cuento que voy a hacer unos tamales de elote con carne y nos van a salir muy ricos. Estos elotes están muy bien granados, miren, y muy tiernos. Voy a hacer poquitos, voy a hacer muy poquitos, como una docena, quizá menos de una docena. Y lo primero que voy a hacer, ya los he limpiado, ya este es el último, tengo ahí otros en una charola y nada más quise mostrarle que estas mismas hojas son las que voy a utilizar para hacer los tamales. Aquí tengo ya unas hojitas limpias y voy a ir, allá tengo el resto de los elotes, voy a ir nada más a quitarles el grano al olote, es decir, los voy a jimar y luego vamos a ir a la licuadora a licuarlos porque no tengo molino, con molino es más fácil, pues ni modo, como están tiernitos, en la licuadora los voy a moler. Cuando ustedes lo hagan en la licuadora, nada más les recomiendo irle poniendo un poquitito de leche, no mucho porque va a salir muy aguadita la masa, pero un poquitito de leche para ayudarle a la licuadora. No le pongan agua, pónganle leche, sale más rico. Aquí voy a empezar a moler ya el elote en la licuadora y para eso le voy a poner poquita leche, voy a utilizar de la leche evaporada porque es como más cremosita, así para que no me salga tan aguada la masa. Y pues me voy a brincar este paso, perdón, me lo voy a saltar. ¿Cuál salto? Porque es algo molesto el ruido, entonces nada más quería mostrarles cómo es que lo hago. Ahí son pulsaciones de poco a poquito. Dejen termino y les muestro ya la masa ya lista. Lo que voy a hacer es que también le voy a poner un huevo, porque estoy haciendo muy poquita. Si hago la docena completa le voy a poner dos huevos, como voy a hacer media docena solo le voy a poner un huevo. Eso ayuda a que salgan bien esponjaditos los tamales, ayuda mucho eso. Y se lo voy a poner aquí mismo para que esa humedad del huevo le ayude y así no pongo tanta leche. Lo siguiente que voy a hacer es derretir una barra de mantequilla y se la voy a incluir también ahí al elote para no tener... Vamos a hacer unos elotes fácil. Ya tengo en mi canal otras formas de hacer el elote utilizando batidora y todo eso, pero ahora lo vamos a hacer fácil. Todo va a ir a la licuadora, pero necesito derretir la mantequilla y llevarla a la licuadora derretida, más no caliente. De alguna vez les cuento que le voy a poner, miren, una cucharada de vainilla, bueno media porque es media docena nada más de elotes. Le voy a poner un poco de canela en polvo, media cucharada de polvo de hornear, media taza de azúcar y una barra de mantequilla. Porque estoy haciendo... todas las medidas son para media docena de elotes, de elotes grandes. Y en la cajita de la descripción les voy a dejar también exactamente los ingredientes, las cantidades y es una forma fácil. Cuando ya lo vaya a amasar, si veo que está muy muy aguadita la masa, le voy a agregar un poquito de masa de maseca, harina de maseca, harina de maíz. Puedes utilizar la marca que sea, yo le pongo maseca, porque esa es la que yo utilizo en casa, pero hay muchas marcas de harina de maíz. Listo, miren, ahora vamos a vaciar aquí a una charola, como ven, está algo aguadita, pero ahorita la vamos a secar con un poquito de maseca. Pues bien, lo que le voy a poner es una pizca de sal nada más, el resto de la mantequilla, ya le puse azúcar, vainilla, huevo, mantequilla, le voy a poner un poquito de canela. Y ahora sí voy a mezclar y voy a agregar el polvo de hornear y la masa. Y tengo ya mi masa para tamales, polvo de hornear, ahí está, ahora la masa y mezclamos. Esta es una forma manual de hacerla, sin batidora, claro que con batidora todo es más práctico, ¿verdad? Menos trabajo, pero esta nada más es mezclar, no es como los otros tamales, que hay que rendir la masa y lleva mucho esfuerzo. Este no, no lleva esfuerzo, los tamales de elote son bromosos, porque hay que limpiar los elotes, gimarlos, molerlos. Es tedioso, pero no es cansado, como los otros tamales. Miren, yo nunca he cocido tamales en olla de presión, pero para todo hay forma, ¿eh? Voy a utilizar esta rejilla, he puesto los olotes, porque pues lógico la olla no tiene vaporera, ¿no? He puesto agua y puse los olotes de donde quité el grano y sobre ellas voy a poner la rejita y ahí voy a poner los tamales. Vamos a ver qué tal es la primera vez que los cueste en olla de presión. Y ya es que los tamales se lleva como hora y media, pues vamos a ver si es cierto que en esto se lleva menos tiempo. Vamos a hacer la prueba. Listo, la masa ya quedó, miren, ya está lista. Y bueno, ahí tengo, esta es una carne con chile nada más, carne deshebrada con chile. No, no tiene nada especial, es una comida que hice y me quedó carne y con esa voy a utilizar. Nada más carne de res deshebrada, le puse chile pasilla, le puse pimienta, ajo, un poquito de comino y fue todo. Pues vamos a empezar ya. Lo primero que hay que hacer es distribuir la masa, ponerla en la mitad de la hoja que quede el resto para poderla doblar. Y ahora aquí yo le voy a poner una porción de carne, ahí lo que es al gusto. La estoy poniendo fría, la puedes calentar también, guisarla y ponerla, yo la estoy poniendo fría, pero igual se va a calentar ahí en la olla. Y aquí nada más es envolverlos, los vamos envolviendo con una mano batallo, pero es nada más para mostrarte cómo. Ya tengo yo otros videos de tamales y el excedente se dobla hacia atrás. Ay, están un poquito duras, déjenme la doblo y se las muestro. Pues aquí quedó ya, mira, dobladito, se dobla el excedente de la hoja, se dobla hacia atrás. Ay, perdón, se dobla hacia atrás y listo. Y ya se van colocando así paraditos en la olla. Vamos a ver si ya quedaron estos ricos tamales en olla de presión, que es la primera vez que los hago así. Digo que los cocino así. Y vamos a ver si se cocieron bien, porque si no lo vamos a tener que volver a poner otro ratito. Miren, les cuento que aquí tengo un rico chocolate para esos, para acompañar esos ricos tamales. Listo, ya quedaron estos tamalitos de elote con carne. Y ahí, miren, se alcanza a ver ahí la carne en algunos, no en todos. Vamos a sacar uno y ver, ya los deje enfriar. Están calientes, pero lo suficiente que los pueda tocar. No tan, tan, tan calientes, no. Así que ya podemos sacar uno con nuestras manos, porque no están demasiado calientes. Miren, una forma de saber que un tamal ya está cocido, pues es primero la hoja. Y podemos ver que ya cambió. Eran verdes. La hoja ya cocido se ve diferente. Otra es también, miren, que se despega con facilidad. Eso nos hace ver que el tamal ya está listo, ya está cocido. Bueno, pues ahí, ahí se mira la carne. Vamos a partirlo, a ver qué tal. Pues veamos, miren, ya tengo aquí mi chocolate listo. Veamos, vamos a sacrificarnos. Lo voy a partir para que se pueda ver la carne. Y hacer este terrible sacrificio de comérmelo. Pues ahí está, miren. Espero y les sirva este consejo. De cómo hacer unos tamales prácticos, rápidos. Unos tamales de elote con carne. Puedes hacer la carne especial, pero también puedes utilizar como yo. Que utilice carne que ya tenía preparada. Los puedes hacer de pollo, de lo que sea. De chicharrón, de lo que tú quieras. Pues espera y te sirva este pequeño consejito. De cómo hacer unos ricos tamales de elote con carne. Que tengas un bendecido y excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!